¿Puede volver a decir un gloria a Dios? Una vez más diga conmigo gloria a Dios Dios es real hermano y está en este lugar Denle la mano al que tiene a su lado y le dice bienvenido a la casa de Dios Los hermanos que están arriba también salúdele y dígale bienvenido Si es una hermana bienvenida Y después que se haya saludado tiene la bondad y se sienta Gloria a Dios para siempre Estamos contentos hermanos porque Dios nos ha regalado un día más de vida Y que bueno que usted y yo lo estamos aprovechando Porque estamos aquí en la casa de Dios ¿Sabían ustedes hermanos que a nivel mundial cada segundo, cada segundo mueren seis personas? Cada segundo, imagínense cuantos murieron desde que yo tomé este micrófono A nivel mundial Usted verá mañana tantos en coche bomba en tal país Tantos en que se fue un bus a un abismo Tantos que murieron en accidente automovilístico Y todos los días usted ve eso Y usted y yo tenemos el privilegio de contar con un día más Entonces Dios es bueno Dios es bueno El salmista David decía Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos Ahora ¿Por qué David descubre eso? Porque en el salmo 133 En el verso 3 dice Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna O sea que aquí en este lugar hay bendición para nosotros y salvación para los amigos Hay bendición para la iglesia y vida eterna para los que vengan sin salvación Bienvenidos todos mis hermanos No tenemos de hecho una iglesia más Aparte de algunos hermanos que nos visitan De otros lugares Tenemos por ahí al hermano Saúl con su familia Pónganse de pie hermano Saúl Queremos dar la bienvenida ¿Cuánto le damos la bienvenida? Bienvenido Nos alegramos de verle Ustedes son de aquí Ustedes son de aquí La hermana que está atrás también Hermana de la esposa de nuestro hermano Saúl Bienvenida ¿Cómo le decimos? Bienvenido Bienvenido Tenemos también a nuestro hermano Noé Noé, ¿verdad? Noé y su esposa que viene de Winchester Hermano de nuestra hermana Nuestra hermana Wendy También Milton Pónganse de pie hermano Vamos a dar la bienvenida ¿Cuánto le damos la bienvenida a ella? Bienvenido Nos gozamos que estén con nosotros en este día sábado Y bueno, todos, todos los que están son bienvenidos Le pido por favor Que mantenga su celular en vibración Para cuando Dios nos esté hablando a través de su palabra No vaya a sonar ese ruido ahí Que vaya a interrumpir ahí a su hermano que está a su lado Póngalo en vibración En el amor del Señor Y luego hermanito Dejamos ya con nosotros a nuestro hermano Así debiera Y él quedará compartiendo la palabra al Señor Pero usted le da un aplauso al Señor Porque él es bueno Gloria a Jesús Que bueno es el Señor Yo estoy muy contento ¿Y usted? Desde que salgo de mi casa Yo vengo decidido a gozarme No matter what Como dijo el americano No importa lo que tenga que hacer Pero yo tengo que gozarme Porque Esta es casa de Dios Y es puerta del cielo Y David dijo En tu casa Hay plenitud de gozo ¿Sabe qué significa plenitud de gozo? Significa gozo del bueno Porque el mundo Porque el mundo se goza Pero su gozo No es verdadero Su gozo depende De lo que tiene De lo que bebe De lo que fuma Pero el gozo de la iglesia Viene de Dios Y este gozo No debilita Fortalece Fortalece Si usted no se goza Se va a ir débil De este lugar Pero si usted se goza Usted va a salir Renovado de aquí El profeta Nehemiah Le dijo a Israel No se entristezcáis Porque el gozo Del Señor Es vuestra fortaleza El que vino débil Si se goza Se va a fortalecer Porque Dios A través del gozo Renueva nuestras fuerzas Gloria al Señor Nos estamos gozando Al ver a esta Generación de jóvenes Comprometidos Diría yo A servirle al Señor Porque hoy en día Hermanos Necesitamos Marcar diferencias Y la diferencia La va a marcar Aquel joven Que decida Servirle al Señor Servirle al Señor Servir a Dios No es una opción Es una decisión No importa Cuántos se pierdan No importa Cuántos dejen a Dios No importa Cuántos lo nieguen Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir al Señor Pocos jóvenes Le han servido a Dios Como Josué Que cuando fue Comisionado Para ir a espiar La tierra De Canaán Él fue Uno De doce Que marcó Diferencia Pero estaba Decidido Servir a Dios Y en el libro Que lleva su nombre En el capítulo 24 Versículo 15 Él se para Frente a Israel Y le dice Si Jehová Es Dios Servirle Amén Y si mal Te parece Servir a Dios Escoge a quien Vas a servir Si a los dioses Que sirvieron Vuestros padres Al otro lado Del Jordán O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo estoy Decidido Que yo Y mi casa Le serviremos Al Señor Usted sabe Que Dios Quiere hacer Algo grande En esta generación Si Pero quiere Que alguien Se decida Servirle a Dios Las universidades Están llenas De problemas Los colegios Están llenos De problemas Las escuelas Están llenas De problemas Y quienes Pueden hacer La diferencia Son aquellos Jóvenes Decididos Por servir A Dios Las ofertas De Satanás Están tocando La puerta Están Ascediendo La mente Están bombardeando El corazón Por todos Los medios Por el celular Por la computadora Por los amigos Por los maestros Por los compañeros De clase Pero cuando Un joven Se decide Servir A Dios Todos Esos Dardos Son apagados Por el Espíritu Santo Del Señor Que Dios Bendiga El Pastor Mario Y bendiga A esta iglesia Le decía Él Aquí hay gente De Dios Amén Aquí hay gente De Dios Aquí hay jóvenes De Dios Y por eso Es que Dios Está interesado En esta iglesia Gloria al Señor Porque la tiene Hermanos En un lugar Inmejorable Usted no está aquí Hermano Porque no hay otro lugar Sino porque este es el lugar Que Dios ha elegido Para que usted Levante su voz En alto Gloria al Señor Como un verdadero Creyente Y marque la diferencia Porque estamos conscientes Que necesitamos Cambio Y nos hemos venido Acostumbrando A esa expresión Make America Great Again Y no hemos visto Nada hasta hoy Y no lo vamos A ver Porque los que pueden Hacer América Mejor Eres tú Soy yo A través de Dios Usted quiere Que esta nación Sea mejor Sea mejor Creyente Usted Y esta nación Va a cambiar ¿Lo cree? Dios no necesita Políticos Para cambiar Una nación Necesita Cristianos Creyentes Que marquen Diferencia Amén Está conmigo O no le creo Que usted Seguidor de hombres Y no de Dios Yo no estoy de acuerdo Que la iglesia Se vaya a hacer Protesta Ni a la Casa Blanca Ni a la Aguja Ni al Capitolio Usted quiere cambio Véngase a la iglesia Y pídeselos a Dios Haga la que hizo El profeta Habacu Cuando la ciudad De Sigeonor Estaba Necesitando un cambio Bajo un terrible Castigo de Dios Y corrió a la iglesia Y le dijo Oh Jehová He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Viva tu obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla reconocer En la hora de la ira Acuérdate de la misericordia Oh que Dios Que Dios cambie esta nación Que Dios cambie este país Que Dios cambie la ley Pero que lo haga con su poder Usando la iglesia Usando los creyentes Comprometidos con Dios Para llevar este evangelio A una dimensión Que el diablo Puede entender Que la iglesia Tiene un propósito Maravilloso en la tierra Alabado sea Dios Y estoy diciéndole esto Preparándolo Como un preámbulo De lo que vamos a hablar En esta noche El tema de esta noche Tiene como título Una generación en peligro Yo lo invito a que se ponga de pie Y busque conmigo El libro de los proverbios Sé que hay gente Que a través de Las diferentes plataformas Sociales Nos están viendo Y escuchando Y quiero darle un consejo No se vaya a dormir Que va a ser penoso Mañana que le digan Que lo vieron durmiendo En la iglesia Amén Antes en las iglesias No se podía echar un sueñito Hermanos Y solo los de la iglesia Los criticaban Hoy los critica Medio mundo Porque estos Los están viendo En diferentes lugares Todos los hermanos Le llamaron a sus familiares En El Salvador En Guatemala En Honduras Para que lo vieran Y ahí le van a preguntar Mira voy ese de blanco Que se durmió Como se llama Amén Así que manténgase despierto Si siente ganas de dormir Dele gloria a Dios Para que se le vaya Porque ese es un mal espíritu Que le tiene miedo A la gloria del Señor No es que estoy cansado Todos estamos cansados Y somos seres humanos Pero la diferencia La hace el gozo Que hay en nuestro corazón No se si a usted le ha pasado Pero me ha pasado a mi Ha habido veces Que yo de gozo No me puedo dormir Amén Como cuando usted come Una fajita Y le gustó tanto Hermanos Que no dejo nada Que de lleno No se puede dormir Si se acuesta Boca arriba Se le viene el bocado Así es que me siento yo Lleno de gozo De alegría Que estoy acostado Pero la gloria de Dios Me sigue administrando Llenando Alabados el nombre del Señor Que en esta tarde Te llenes de la gloria de Dios Que sientas a Dios Que sientas al Espíritu Santo Porque estoy seguro Que todo este lugar Está lleno de ángeles de Dios Que han venido Que han venido para bendecir A la iglesia Proverbios capítulo 30 Verso 11 Amén Dirán los jóvenes Este hermano Lo ha agarrado con nosotros Y no te voy a soltar Hasta mañana Amén Proverbios 30 11 En adelante Dice así Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Hay generación Que maldice a su padre Y a su madre No bendice Hay generación Limpia En su propia opinión Si bien No sea limpiado De su inmundicia Hay generación Cuyos ojos Son altivos Y cuyos párpados Están levantados En alto Hay generación Cuyos dientes Son espadas Y sus muelas Cuchillos Para devorar A los pobres De la tierra Y a los menesterosos De entre los hombres Palabra de Dios Padre En esta noche Señor Hemos leído Tu palabra Y estamos aquí Señor Para pedirte Que esta palabra Oh Dios Que viene del cielo Sea como la nieve Y la lluvia Que tiene un propósito Señor Cuando la envías Que da semilla Al que siembra Hay pan Al que come Que esta palabra Caiga en corazones Sensible Señor Y pueda dar fruto Al ciento Por uno Que esta palabra Señor Llega al joven A la jovencita Llega al padre A la madre A la familia Que a través Que a través De las redes sociales Podamos llegar Ahí donde hay un joven Señor Que esta atrapado En las drogas En el alcohol Que esta atrapado En las pandillas En el nombre En el nombre de Jesús Y podamos rescatarlo De esta generación En peligro Para que se venga Y le entregue El corazón Y le de la honra Y la gloria A Cristo Nuestro Salvador En el nombre En el nombre glorioso De Jesús Lo declaramos Hecho Señor Amén Puede sentarse Hermanos Una generación En peligro Usted sabe Que por consecuencia Del pecado Cada día Duramos menos Por consecuencia De la maldad Los días De nuestra generación Cada vez son menos Antes La gente Se afligía Se lamentaba Se preocupaba Cuando Iba al funeral De un joven Porque normalmente La gente Moría De vieja De años Nadie Se preocupaba Se sorprendía Estaba satisfecho Estaba feliz Cuando iba A un funeral De una persona De la tercera edad Y daban Gracias a Dios Porque Murió Como Abraham Anciano Pero lleno De vida Por la ley De Dios Hebreos 9 27 Dice Está establecido Al hombre Que muera Una vez Es una ley Inevitable Eclesiastes Capítulo 8 Versículo 8 Dice Que nadie Tiene potestad Sobre el espíritu Para detener El espíritu Ni potestad Sobre el día De la muerte Para no haber muerte Y ni la impiedad Salvará Al que la posee Y no valen armas En tal guerra Es decir La batalla En contra de la muerte Es inconquistable Ni el dinero Ni la fama Ni la medicina Nadie podrá Evitarnos Que un día Tengamos que morir Pero Cuando vemos Las estadísticas Esta generación Que nos ha tocado Vivir a nosotros Es la generación De días Más cortos Jamás vista En la historia Usted Prende Las noticias Y vamos A hablar Del Salvador ¿Cuántos somos Salvadoreños aquí? Vamos Que no le de pena Es triste Lo que pasa En nuestro país Lo que pasa En Latinoamérica La guerra Hermanos De la lucha Por sobrevivir Está Arrasando Con la juventud Su edad Es entera Que usted Va a visitar Solo personas De la segunda Y de la tercera edad Y se pregunta Usted ¿Por qué? Porque las personas De la primera edad Han quebrantado Los mandamientos Divinos De Dios Y eso Los ha llevado A perder La vida Porque Dios Es fiel Dios Es justo Y para que el hombre Viva Y disfrute De la bienestar De Dios Debe de cumplir La palabra De Dios Mira Que te mando Que te fuere Y sea valiente No tema No desmayes Porque Dios Va a tu Dios Estará contigo Donde quiera que vaya Pero antes de eso Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Vas a meditar En él Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Pero el joven Que quebranta Lo que la palabra De Dios Dice Sus días Son reducidos Sus días Son reducidos A que se debe Al quebrantamiento De la ley Divina De Dios Y Salomón Un especialista En aconsejar Al joven Nos dice Nos dice Que hay generación Que maldice A su padre Y a su madre No maldice Vamos a hablar De cuatro clases De pecado Oiga bien Que destruyen Al joven Y su futuro Es triste Ver a jóvenes Que no alcanzan Ni los treinta años Y ya no tienen esperanza Ya están destruidos Ya están vencidos Están atrapados Están encadenados Están viviendo Una vida Que les viene Mejor la muerte Optando por el suicidio Y en la estadística Que decía El pastor Mario Que sesenta y nueve Personas Hermanos Por minuto Están muriendo Sin conocer a Dios Es lamentable Que el cuarenta por ciento De esa cifra Son jóvenes Menores De treinta años Que no están siendo Asesinados Que no están siendo Muertos Por una cáncer O por otra enfermedad Sino que se están Suicidando Quitándose la vida ¿Sabe por qué? Porque su camino Ya se terminó Porque su camino Ya llegó al final Pero gloria a Dios Por los jóvenes De la iglesia Gloria a Dios Es el nombre del Señor Que están en el camino De la vida Alabado sea Dios Que tienen esperanza ¿Cuántos tienen esperanza? Que tienen promesas De Dios Que no tienen razón De sentirse aburrido Cansado Ni rendido Porque tiene a Dios De su lado Porque tiene a Dios En el corazón Y esto no es nuevo Tito el Grande Fue uno de esos Decepcionados De treinta años Se quería suicidar Ese hombre Que marcó la historia Y le preguntaron ¿Por qué te quieres suicidar? Y él dijo Es que me siento aburrido No tengo nada que hacer Esos jóvenes De los que cuentan En esta estadística Son esos jóvenes Que toda la vida Andan amargados Aburridos Están en la casa Están aburridos Los llevan a la tienda Están aburridos Vienen a la iglesia Están aburridos Andan con la familia Y andan aburridos El Señor Jesús O gloria O gloria sea El nombre de Dios Pero aquí hay Una generación Una generación Bendecida Que puede hacer La diferencia Para la gloria De Dios Primer pecado Los que rechazan Los derechos De la familia De Dios Rechazar los derechos De Dios En la familia Es maldecir A tu padre Y a tu madre Muchas veces Como jóvenes Nos creemos Suficientes Con derecho De maldecir A nuestros padres Y le decimos Viejos Desgraciados Como él Ya vivió la vida Ahora no quiere Que yo viva la mía Porque así trata Esta generación A sus padres Antes oíamos Hablar de la profecía De Jesús Porque vendrá Tiempo En que se levantará Nación Contra nación Reino Contra reino Hijo Contra el padre Padre Contra el hijo La hija Contra la madre La madre Contra la hija La nuera Contra la suegra Que eso no tiene remedio Pero es profecía De Dios Y la suegra Contra la nuera Y estas cosas Solo eran profecías Pero ahora es la realidad Ahora es la realidad Padres que se levantan Y queman vivo A sus hijos Los meten en el carro Los arrojan A un río Como que si no tuvieran Corazón Pero esa es esta generación Que está siendo destruida Por el pecado Y en donde se origina Esta destrucción En que no hay Deberes de honrar A nuestros padres Hay generación Dice Salomón Que maldice a su padre Y a su madre No bendice Eso quiere decir Que a los dos Maldice Y vamos a leer Lo que dice Proverbios 20 20 Miren lo que dice Al que maldice A su padre Y a su madre Se le apagará La lámpara En oscuridad Usted sabe que no hay Nada más difícil Que cuando estamos En tinieblas Se vaya la luz No sé si usted Nació en la capital O donde nació Pero yo soy uno De los tantos De la generación Que es conocida Por la antropología Cultural De la generación Transisacional Que quiere decir eso Que somos una generación Que nació En un total Diferente Momento Del que estamos Viviendo ahora en día Amén Esto quiere decir Yo nací en un hogar Donde no había Luz eléctrica Y no me da vergüenza Decirlo Cuando el alumbrado eléctrico Llegó al cantón Donde yo nací Los ministros De la iglesia Le llamaban Comunismo Y al que pusiera Luz eléctrica En su casa Le ponían disciplina Y por eso Mi padre Que fue el primero Que prestó la casa Para que se hiciera El experimento No la pudo poner A nombre de él La puso a nombre De José Angelara Que vaya usted A saber quién es ese hombre Y así está Hasta el día de hoy Yo no sé Quién es José Angelara Pero el Bill De la casa de mi mamá Llega a nombre De ese tipo Yo no sé quién es Pero Debido al transcurso Del tiempo Nos adaptamos Al alumbrado eléctrico Y a esa es una transición Luego Vinieron dándose Los cambios Llegó la televisión Ay la casa Que tenía Televisión hermano Era la casa De don fulano De doña fulana Y se oía La gente Ahí oíamos hablar De la televisión Estamos hablando De los años Ochenta O setenta Amén Y nos fuimos Acostumbrando A ese cambio De la noticia De la innovación De la radio De la televisión Y fuimos saliendo De ahí Y luego pegamos Un salto enorme De allá A este país Y cambiamos El caballo Por un carro Mire que cambio Tan drástico Hermano Muchos de nosotros Nosotros no conocíamos Pero ni la cabina De un carro Y ahora andamos Manejando uno No cree usted Que es un cambio Grande Y la gente Que no hace Todo ese cambio En el medio oriente Se le llama Left behind Gente que se quedó En el pasado Que no puede Actualizarse Que no tiene valor No se atreve Hermanos A hacer un updating En su vida Y se ha quedado Allá atrás Que no sabe Ni apagar Y encender una luz Que no sabe Ni apagar Y encender un celular Y no es que eso Sea bueno Pero tampoco es malo Alabado sea El nombre del Señor Y de esa generación Somos nosotros Alabado sea Dios Que Dios nos ha puesto Aquí Para entender Los caminos De Satanás Y por donde El diablo viene Avanzando en su terreno Para destruir A la iglesia Del Señor Pero aquí está La iglesia Peleando La buena batalla De la fe Dios nos ha dado Victoria hasta el día De hoy Y nos seguirá Dando victoria Para que defendamos Esta generación En esa transición Generacional El joven juega Un papel Importante Porque Dios Te quiere usar A ti Para que mañana Les alumbres El camino A los que Necesitarán De Dios Y no había Nada más difícil Que estar En un servicio Por ejemplo Funeral A plena Medianoche Y que la luz Se fuera Amén Y oía El lamento De los Que tenían Televisión Cuando se iba A la luz A plena novela Se quedaba Se quedaba lamentando Y saber Cómo va a terminar O en qué Termino Si se habrá Dado cuenta Porque esa es la Intriga de las novelas A ver si Fulana Descubrió Quien es que le ponía Los cuernos O con quien Y quedaba En la intriga Quedaba aquel En manos Aquella ansiedad Y la palabra Del Señor Dice que el joven Que maldice A su padre Y a su madre En la más Densa oscuridad De la vida La lámpara Se le va a apagar Y usted sabe Cuál es la lámpara La lámpara Es la luz De la vida En la que te da La oportunidad De saber Quien eres De donde Vienes Y para donde Vas Pero si no Bendices A tu padre Y a tu madre Esa luz Se apagará Cuando más La necesite Y es entonces Que usted va a ver Jóvenes perdidos En la calle Que no saben De donde vienen Ni para donde van Y el profeta dice No sabe Cuál es su derecha Ni cuál es su izquierda Porque la luz De ellos Está apagada Pero en esta noche Yo quiero retarte Enciende la luz Que Dios ha puesto En tu vida No creas que Maldecir a un padre Tres cosas Común Tiene Repercusiones Terribles En la vida De una persona ¿Quieres tener Problemas En tu vida? Aterca En contra De tu padre Ese que te da Todo Ese que Mientras Tu duermes El trabaja Esa que Mientras Tu vagas En esta vida Está trabajando Para que Tu lo tengas Todo Merece Que tu La llenes De bendiciones Es triste La cultura En que vivimos Que solo hay Un día Para la madre Y los otros 364 Le vivimos Dando problemas Y las madres Siquiera Tienen Un día Y los padres Que no tenemos Ni uno Solo está Marcado En el calendario Nada más Father Day Pero nadie Se acuerda De los viejos Amén Dígan Amén Los hermanos Que después Se van a estar Quejando Amén Y esa generación Que no bendice A su padre Está en peligro De extinción Y no lo va a extinguir El gobierno No va a extinguir Los padres Se va a encargar Dios Esos hijos Ingratos Soberbios Que hermanos Le levantan la boca Hasta los padres Y han habido Otros que se pasan Hermanos De límite Que hasta los golpean Los abofetean Les jalan el pelo Esa generación Está en la mira De Dios Porque Dios Exige Que para que En esta vida Te vaya bien Debes de aprender A honrar A tus promogenitores Darle honra Al padre Es hacer La voluntad De Dios Así lo dice La palabra Del Señor Hijos Están sumisas A vuestros padres Porque esto es justo Y agradable Delante de Dios Si hay algo Que honra Un padre Es tener hijos Obedientes Hijos que lo atiendan Que le hagan caso Amén Pero lamentablemente Hay generación Que se encapricha En maldecir A sus padres Como se maldice Un padre Hay padres Que son maldecidos Por sus hijos Sin que les digan Ni siquiera una palabra Sin decirle Ni siquiera una palabra Y derraman Y derraman terribles Maldiciones Sobre ellos Y de esas historias Está llena La palabra De Dios Los hijos De Elí Por ejemplo El sumo sacerdote De la casa De Dios Sabe que fue Tan cruel El castigo De Dios Para esta familia Que hasta El privilegio Sacerdotal Le fue quitado De Dios A su padre ¿Por quién? Por sus hijos Amén Profetas Que fueron Castigados Por Dios Por sus hijos Porque no Tuvieron En En consideración El mandato De Dios Para agradar A su Señor Bendiciendo A sus padres Que tremendo Cuando yo veo La vida De José Bendido Por sus hermanos Y le dijeron A su padre He aquí los trapos De su hijo José Devorado Por alguna mala bestia Los encontramos Llenos de sangre Ellos sabían Que no era Sangre de su hermano Sino que era algo Que ellos habían tramado Y los había vendido Dice la palabra Del Señor Que 40 años Más tarde Se encontró Con sus hermanos Alabados En el nombre De Dios Y en vez De tener odio Y rencor Con ellos Dice la palabra De Dios Que les ayudó Les puso comida En las hermanos En sus espaldas Y los mandó De regreso A su padre Y la segunda vez Que vinieron Él se descubrió A ellos Y les hizo Esta pregunta Vive mi padre Aún Alabados En el nombre De Dios Está vivo Mi propio genitor Porque él sentía El deber De honrarlo a él Y por eso En la Biblia Es un gran hombre Comparado con Cristo Porque vivió Para agradar Al padre Que le había dado La vida Alabado sea Dios Se imagina Como se ha de ver Sentido el papá De José Y mire hermano La vida de José Fue difícil Porque hay hijos Que se vive quejando Es que mis padres No crean No son fáciles La vida de José No era fácil Tampoco José Era un muchacho De sueños Y de ilusiones Y una noche Tuvo un sueño Y él veía En el cielo Muchas estrellas Pero veía Un lucero El cual era Él Y el sol Y la luna Se inclinaban Y lo reverenciaban Se lo contó A sus hermanos Y lo aborrecieron Se lo contó A su padre Y hay historias En la Biblia Hermanos Como esta Que los comentaristas Como Eusebio Como Flavio Dicen que esta noche José Durmió bien Castigado Porque su padre ¿Qué clase de sueño Es este muchacho? Solo falta Que esperes Que tu mamá Y yo vengamos Y te adoremos Y que tus hermanos También vengan Y te adoren Solo falta Que nos pidas eso Pero Dios Estaba bien Metido En la vida De José Porque José Había venido A honrar a Dios Y a darle honra A sus padres Le pregunto ¿Qué sucedió El día Que Israel murió? Dice la Biblia Que murió Adorando a José Apoyado Sobre su bordón ¿Y qué sucedió Cuando sus hermanos Vinieron A despedirse De José? Se inclinaron Y lo adoraron Lo que él había visto En un sueño Lo estaba recibiendo En persona ¿Por qué? Porque vino Para hacer La voluntad De Dios Como hijos Queremos Que nuestros padres Nos den todo Pero eso Tiene gran responsabilidad Cada persona Es que un hijo Bueno hermanos Todos queremos Tenerlo Que se sienta bien Amén Cuando un hijo Nos honra En la escuela Hermano Llegar a la escuela Y que la maestra Le diga Tienes un buen hijo Ay hermanos Si uno deseara Hasta ser más grande Para levantar La cabeza Más arriba Pero que triste Cuando en la puerta De la escuela Ahí a Boquejarro Lo agarra Necesitamos llevarlo A la dirección Punga el corazón A esos padres Y de una vez Vuelve a ver el hijo ¿Qué hiciste? Porque ya sabe Que el problema Viene por ahí Pero que lindo Es cuando un hijo Se dedica A honrar A sus padres Ese niño Esa niña Esa joven Tiene toda La bendición De Dios Amén Y en esto Entra Todas tus decisiones Un joven Que a la hora De contraer Matrimonio Se va A oscura Con su novia Ese no honra A sus padres Ese no se honra A sí mismo Ese no honra A Dios Y esta generación Lo tiene por costumbre Cada día Son más Las mamás solteras Y los papás Solteros Que andan niños Hijos de nadie Llevados En los brazos ¿Sabe por qué? Porque no les importó Honrar a sus padres Tú tienes que Interesarte Venir aquí Al altar A ser unido Por el Señor No es solo Un deber Es una honra Para los padres Que sus hijos Hagan la voluntad Hagan la voluntad De Dios Y un matrimonio Que comienza Aquí en el altar Tiene toda la bendición De Dios Para su vida Y para su descendencia Pero cada día Son más Los hijos Habidos En pecado En esta generación Y eso es lo que alimenta La pobreza cultural En la que estamos viviendo Y cuando nuestros hijos Nos preguntan Cuando ven los videos De las otras bodas Los álbums De las otras bodas Y en la boda tuya Papi ¿Por qué yo no salgo? ¿Por qué tú no tienes fotos? ¿Por qué tú no tienes videos De la boda? No sé que cuando la gente Se brinca por la ventana Nadie lo graba Amén Yo quiero que los jovencitos Piensen bien esto Un hogar Que comienza De acuerdo A la voluntad De Dios Tiene derechos Que en momentos De prueba Venir a pedirle A Dios Que le ayude Porque hay Hombres y mujeres Llorando Diciendo El hombre que tengo No me sirve Pero es que no Te lo dio Dios Lo agarraste tú Esa es la mujer Que tengo No me sirve Pero es que no Te la dio Dios Esa te enamoraste De ella Y te la llevaste Lo que Dios Da es bueno Alabado No sé el Señor Dios no da Cosas malas Dios da Cosas buenas Pero esta generación Hermanos Se ha acostumbrado A hacer las cosas A escondidas De Dios O al menos Eso es lo que intentan Porque de Dios Nadie se puede esconder Amén Tremendo Yo hablo mucho Con mi hija Y aunque no tiene edad De casarse Pero ya tiene 18 Yo le digo a ella Conmigo tienes todo Si haces todo bien Soy capaz de irte A recoger donde sea De dar mi vida Si es posible De darte mi casa Mi cama Mi todo Pero si haces las cosas bien Pero si haces las cosas mal Solamente la misericordia De Dios contigo Porque la generación Que desobedece a Dios Dios mismo se encarga De traer retribución Sobre de ellos Alabados el nombre de Dios Porque Dios es justo ¿Cuántos creen Que Dios es justo hermano? Dios es justo Y el primer pecado De esta generación En peligro Es la desobediencia A los padres Hijos que no obedecen A sus padres El padre le dice No vayas Igual se va No hagas esto Igual lo hace Hay joven hermanos Que en desobediencia Con los padres Anda hasta de novio De novia Y el papá No sabe nada Lo sabe toda la iglesia Y toda la escuela Menos el padre Ni la madre Eso se llama Desobediencia Cuando alguien Cuando alguien Te levanta la ceja Te manda un texto Medio coquetón El primero En saberlo Deben de ser Tus padres Amén Pero hoy está de moda En esta generación El papá Es el último Invitado A esa fiesta Amén ¿Por qué? Porque El designio De esta generación No es honrar A sus padres Pero un hijo Que honra Al padre Un hijo Que honra A la madre Dios lo honra A él Amén Como decía Lo que leía Nuestro hermano Acerca de Jesús Y Jesús crecía En estatura Y en sabiduría Para con Dios Y para los hombres ¿Y qué pasó En el Jordán A los 30 años Cuando Jesús Fue bautizado? Que su padre Dio testimonio Hablando Desde el cielo Diciendo Este es Mi hijo Amado En él Tengo Complacencia Amado Sea Dios Cuando tú Honras a tu padre Y a tu madre Públicamente Lo dirán Este es mi hijo Y me siento Orgulloso De él Amado Sea Dios Porque Qué lindo Es que un padre Se sienta Orgulloso De un hijo Y viceversa Que un hijo Se sienta Orgulloso De su padre Cuántos tienen Vivos Sus padres Levante la mano Se siente Orgulloso De su padre No le da vergüenza Decir quién es Qué tremendo Cuando tú Honras a tus padres Dios Bendice tu vida Segundo pecado Esto es terrible Hermano Los que se consideran Justos En su propia opinión Y no quieren Que papá y mamá Los corrijan Yo ya lo sé Todo Qué me vas a decir Tú a mí Tú no sabes Nada Son las expresiones De esta generación Cuando papá y mamá Le dicen algo Dos expresiones Whatever I don't care Porque se siente Autosuficiente Yo quiero decirte algo Joven Por muy inteligente Que tú seas Las arrugas Y las canas De tu padre Son signos De experiencia En su vida Amén En el ejército Hay un término Que se llama Antigüedad Al que se debe De respetar Aunque sea Un día De diferencia Y el hermano Mario Sabe bien eso Aunque ambos Sean soldados Rasos Pero si uno Tiene Un año Y el otro Va entrando Le debe Respeto Porque esos 365 días Más que tiene Ahí Lo hacen Más Experto Y tú Como joven En esta vida Yo puedo asegurarte Que no sabes Nada Y tus padres Saben mucho Y de ellos Debes de aprender Y de depender Porque ellos Son responsables De guiarte A la presencia De Dios Hoy en día El joven Porque sabe Porque sabe Usar la computadora Porque sabe Usar las redes Sociales Se cree Más importante Que el papá Y que la mamá Y esta vieja No sabe nada Es más Ni inglés habla Y la insulta Está en inglés Acuérdate Que tenemos Un Dios Que es el creador De todas las lenguas Y los dialectos Y el conoce Todas palabras No ha salido De tu boca La palabra Y el ya la sabe Alabado Es el Señor Y de Él Es que tienes Que cuidarte Jesús dijo No temes Al que mata El cuerpo Y después Nada puede hacer Yo le voy a declarar Al quien hay que temer Aquel que puede destruir El cuerpo Y el alma En el infierno Esta generación No quiere tomar en cuenta La guianza De sus padres No quieren que los papás Le digan nada Y decíamos ayer Por eso es que En esta nación Es común Y aunque no lo aceptemos Es común Que los hijos A los 18 años Se vayan de la casa Sin ninguna razón Justificada Yo te voy a decir algo La única razón Por la cual Debes de salir De tu casa Es el matrimonio La única Si estás soltero Debes de permanecer Con tus padres No es que yo ya soy independiente Tengo 20 Tengo 30 No importa Cuántos años tenga Si eres soltero Debes de estar Al cuidado De tus padres Y hay joven Que dice Y hasta los Cuántos años Tengo que obedecerle A mi padre Hasta que te mueras Ellos son tus padres Y le debe respeto A la base del Señor Saben hermanos Que yo cuando me casé La primera vez Después que regresé Con mi esposa Al cantón Fui a la casa De mi padre Y saben que le dijo Mi padre A mi esposa Aquí se lo he entregado Como marido Y si se porta mal Cuénteme Que todavía Es hijo mío Alabado sea Dios Al llegar a la casa Le dije Mira ese viejo No le vaya a decir nada Porque es capaz Que me truena Y ha casado Alabado sea el Señor Y cualquiera No va a levantar la mano No puedo Es mi padre Y la palabra de Dios Dice Maldito el hijo Que levantare sus manos En contra de su padre Siete veces Será maldito Yo no quiero Maldición sobre mi vida Y especialmente de Dios Yo quiero bendición Sobre tu vida Así es que Trata la manera De agradecer a tu padre Esfuérzate por honrarlos Por creerles Por aceptarlos Si te quieren aconsejar Aguántate Préstale atención A los consejos De tu padre Muchos jóvenes Se sienten inteligentes Y sabios Porque va bien En la universidad Va bien en el colegio Pero sabe Quien es realmente El joven sabio Prudente Inteligente Aquel Que es guiado Por sus padres Amén Pero esta generación No es nada nuevo Hermanos Esto ha venido Trascendiendo De generación En generación Recuerda usted A Sansón Quien era Sansón El hombre Más fuerte De la historia No ha habido Hombre Como Sansón Nunca En la historia Más fuerte Que él No ha habido Nunca Nunca Y sabe Cual fue El pecado De Sansón Ignorar El consejo De su padre Sus padres Trataron De librarlo Porque tu padre No es que quiera Que destruirte Lo que quiere Es librarte Amén Cuando llegó Donde su padre Le dijo Papá Me he conseguido Una novia Filistea Y quiero que vayan Y me la pidan Le dijo el padre Hijo Eso no es permitido Por la palabra Del Señor Tú tienes que buscar Aquí Entre la de tu sangre De tu descendencia De tu generación De tu gente No tienes que ver Para afuera Buscando Filisteas No podemos hacerlo Y el dijo Esa es la que quiero Y punto Por eso es que hay Tanto joven Reventado Ahí en la vida Fracasado Y después viene Llorando A la casa Papá Mamá Papi Mami Nada de eso Ellos quieren Librarte Ellos quieren Que sea Pendecido Que sea feliz Pero tu tienes Que oír La voz de Dios A través de ellos Y usted sabe Que significa El nombre Sansón El pequeño Sol Estaba diseñado Para ser Como el sol En todo su esplendor Pero porque le llaman El pequeño sol Porque al mediodía Se escondió No terminó Su obra No terminó El llamado No terminó El ministerio En plena juventud Lo hallamos Sin ojos Sin pelo Sin Dios Sin el espíritu Sin el temor De Dios Sin el apoyo De sus padres Solo Agarrado A las columnas Del templo Diciéndole al Señor Aunque sea La última vez Que necesidad Había de eso Ninguna Pero no quiso Oír el consejo De sus padres Que le advirtieron El peligro Al que se enfrentaba Esto no quiere decir Que todos los padres Tienen la razón Porque también Hay padres Equivocados Amén Hay padres Que a la hora De casar al hijo Le dicen Búscate una Que sepa Una profesión Una doctora Una licenciada Una enfermera Una profesora Una que tenga Una buena posición Y lo mismo Con las hijas Búscate Un don Juan Un ingeniero Un arquitecto No te vayas A casar Con un gramero Con un inmigrante Que no tenga Ni papeles Ni hable inglés Y se le olvida Y se le olvida Lo más importante De decirle Cásate con alguien Que te ame Alguien que te valore Alguien que quiera honrar A Dios Y servirle Mire hermano La Biblia dice En el libro De los proverbios Que es mejor Dormir en el techo De una casa En paz Y no en cama Y no en cama Espaciosa Con una mujer Encillosa Y es mejor Un bocado En seco Y en paz Que en casa De voy engordado Donde no hay amor Donde hay iras Y contiendas Pero eso La gente No lo quiere oír Y por eso Hay tantos problemas En esta generación Porque estamos Ignorando El consejo De los padres Atiéndelos Que esos Que se consideran Sabios Mire esto Lo que dice Verso 12 Hay generación Limpia En su propia opinión No si yo así Estoy bien Lo que pasa Que tú Eres de la Old Fashion Amén Discusiones Acaloradas Entre madres E hijas Que por las uñas Que por las cejas Que por el pelo Porque mire hermano Esta generación Tiene problemas Serios De verdad La que es colocha Quiere ser pelo liso La que es pelo negro Quiere ser rubia La que es rubia Quiere ser pelo negro La que es gorda Quiere ser flaquita La que es alta Quiere ser bajita La enanita Quiere ser grande Hay inconformidad En todo el sentido De la palabra No estamos bien No queremos agradar A Dios Y hermanos Si esas guerras Se mueven En todos los hogares Que quieren servirle Al Señor Porque Dios Quiere un pueblo Santo Que marque la diferencia Que se note Entre el que sirve A Dios Y el que no le sirve A Dios Que diga La gente de lejos Esta es hija de Dios Y este es hijo de Dios Por como vive Porque hay gente Que ni diciendo Soy creyente Le creen Amén De la iglesia Un hermano Lo paró la policía Donde la velocidad Es a 35 Lo paró Casi a 90 Y sacó la Biblia Y le digo al policía I am Christian Y sabe que le dijo El policía I don't care No le creyó Porque un cristiano No hace esas cosas Y los hijos Cuando son corregidos Por el Padre Vas a hacer esto Esto y esto No lo vas a hacer No le gusta No lo atiende Y por eso Está en la mira De Dios Porque Dios Lo ha puesto Para que Lo dirija Dios Es el Padre De todo ser humano Y uno de los pecados De Jerusalén Es no atender La guianza de Dios Jesús cuando vino En su ministerio Subió al monte No a gozarse A lamentarse Sobre Jerusalén Y que le dijo Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que te son enviados Cuantas veces Quise yo Juntarte Como la gallina Juntas Sus polluelos Debajo sus alas Pero no quisiste Alabado sea el Señor Yo sé que aquí hay padres Que no tienen A sus hijos Con ellos Pero no es porque No quieren Sino porque Sus hijos Han decidido Irse de la casa Incluso De cara del Señor Pero no te pongas Triste Padre Sigue clamando Al Señor Que Dios Tendrá que hacer algo Con esta generación Que no quiere Atender la voz De Dios No te deas Por vencida Cúbrelos Con la sangre De Cristo Mándale la oración A Dios Que Dios Tenga de ellos Misericordia Porque el pecado Grande de esta generación Es sentirse Autosuficiente No necesito No necesito La iglesia Dicen algunos jóvenes La iglesia Es aburrida Y le hemos hecho De todo Hermano En la iglesia Decía Los jóvenes Es que yo no me Congrego Porque yo no entiendo I don't speak Spanish Y hasta la casa Hasta la cara Tiene de chichimeco Pupusa bien sabe Decir en español Tortillas Fijoles Y le hacemos el culto En inglés Y no va lo mismo Porque no es el idioma No es el lenguaje Es la falta de interés Que hay De servirle a Dios Amén Cuando salga Usted y tenga tiempo Busque en el internet O en Google A Cristal Leus Es una cantante Estadounidense De origen canadiense Que fue a El Salvador Con un evangelista De fama internacional Y cantó alabanza 100% en español Como mi buen Jesús Como es Jesús Elirio de los Valles Alabanzas hermano Evangelísticas Y en una entrevista Solo se puso a reír Y dijo Yo no entiendo Nada español Y como es que ha cantado Solo el español Es que le he dedicado Tiempo a aprender Esas alabanzas Para adorar a Dios Y eso le puede hacer Usted Lo puedo hacer yo Cualquiera Que tenga la intención De servir al Señor Amén Porque es una excusa Que usted diga Que no habla español Amén Y sabe que es lo más irónico Manomario Que hay hijos Que no hablan español Y los papás No hablan inglés ¿Sabe qué significa eso? Que no hay comunicación En el hogar Amén Con tantos cultos En español Hermano Con tantos mensajes En español Es para que todos Hablemos español Yo nunca fui a la escuela A aprender inglés Never Fui el jueves A matricularme Y el viernes que llegué Ya estaban graduándose Solo un día Fui Y cuando se reingresó El seminario El que me daba Rai para ir Se había mudado De la casa No volvía a ir Pero una anciana En la iglesia Me dio un consejo Me dijo Aprende una palabra En inglés al día Y en un año Usted habla inglés Una al día Hermanos Eso no es nada Yo me aprendí varias Y algunas tuve que borrarlas Porque no me servían Más que para problemas Amén Y si usted quiere Que su hijo Hable español Hable usted inglés Porque es una excusa La gente dice No hermano Es que el inglés No se me pega Es que no es chicle Ese es un interés Que usted tiene que despertar ¿Para qué? Para guiar a esta generación Amén Yo cuando mi hija Se hace la desentendida Y como que no me quiere entender Entonces le hablo en inglés Y me dice A la verdad que contigo Nunca te voy a ganar una Porque es mi responsabilidad Es tu responsabilidad Mostrarle el camino Hacia Dios Una generación Que se constituye Hermano Justa en su propia opinión Es una generación En peligro Que dice El sabio Salomón Hijo mío No te olvides De mi ley Y en tu corazón Guarda tus mandamientos Porque largura de días Y años de vida Y pases Te aumentarán Nunca se aparte de ti La misericordia Y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas A la tabla de tu corazón Y haya la gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconózale En todos tus caminos Y Él Enderezará Tus veneras Porque entonces Serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán de mosto Porque Dios Se encargará De bendecir Cada vida Que reconozca Que Dios Es el que le ha puesto A papá y a mamá Para que lo dirijan En esta vida Hacia la presencia de Dios Amén Tercero Están aquellos jóvenes Que se encargan De ignorar Simplemente El consejo De Dios Y de sus padres Que es tremenda Esa generación Hermanos Son como las piedras De río Que están en lo profundo Del río Y tienen una capa De lana encima Que usted las rasca Con las uñas Y están más secas Que las que están En el desierto Y adentro del río Y cuando tenga La oportunidad De un río Haga la prueba Saque una piedra De las que están Adentro Y ráspele la lana Y la piedra Está seca Y está dentro Del río Pero Está el agua Pasando Encima de ella Pero no se alimenta De ella Así hay muchos jóvenes No Si yo soy hijo De un evangelista Es que no es por Nacer en avión Que se llega a piloto No hay que mis padres Son cristianos Hay cantidad De jóvenes Perdidos allá afuera Diciéndole a uno Cuando ando evangelizando No y usted Que me va a decir a mí Si mi papá Es hasta pastor Cristiano Evangelista Misionero Es diácono Pero eso no te hace salvo Lo que te va a salvar Es poner en práctica La palabra de Dios Jesús estaba enseñando En la casa De un pariseo Y llegaron unos mensajeros Y le dijeron Maestro Tus hermanos Te buscan Y él dijo ¿Cuál es hermano? ¿Cuál es mi madre? Mi madre y mis hermanos Son todos aquellos Que hacen La voluntad De mi padre Alabados En el nombre de Dios Pero esta generación Se ha encargado De ignorar La palabra de Dios Amén Y que triste Yo no sé usted Pero yo salgo A evangelizar Y voy a las terminales Y a la estación De buses Y a los cargos Y a los shopping centers A evangelizar Y que tremendo Cuando yo veo A los jóvenes Que ven un evangelista Hermanos Es una hermana humilde Repartiendo tratados Y hasta se van A dar vuelta A entrar por otra puerta Esa generación Está en peligro ¿Sabe el llamado De Dios A esta generación? Paraos en los caminos Y preguntar Por la senda antigua ¿Cuál sea el buen camino? Y andar por él Pero esta generación Respondió a voces Y dijeron No andaremos Y por eso Están en la mira De Dios Esta generación No irá a ningún lado Al menos Que se dé vuelta Y oiga la voz De Dios Terrible Cualquiera puede decir Que ignorar A los ministros Al pastor Ignorar la palabra No es pecado Pero la Biblia Dice que es pecado Oiga esto Hay generación Cuyos ojos Son altivos Y cuyos párpados Están levantados En alto ¿Sabe que dice Proverbios 6 16 6 cosas Aborrece Jehová Y aún 7 Abominan su alma Y la número 1 ¿Cuál es? Los ojos altivos La lengua mentirosa Los corazones Que maquinan Pensamientos iniquos Las manos Derramadoras De sangre docente Los pies Presurosos A caminar Hacia el mal El que siempre Rencía En las congregaciones Están en la mira De Dios Pero donde comienza Todo En la altive De los ojos Juan dice Porque todo Lo que hay en el mundo Y los deseos De los ojos Son vanidad Alabados El nombre del Señor Y esta generación Tiene esas características Cuando usted Cuando usted les abre La palabra de Dios Levantan los ojos La mirada Los viran Los guiñan Hacen señas Muecas Como diciendo ¿Sabes que? No me convences Yo no estoy aquí Para convencer a nadie La palabra de Dios Nunca ha sido Para convencer a nadie Ha sido para Predicarla Y Jesús dijo El que creyere Será salvo Y el que no Ya es Condenado ¿Por qué? Porque se ha negado A creer En el unigénito Hijo de Dios Mucha gente Tiene problemas Queriendo convencer No hermano No tenga problemas No se amargue la vida Usted no está aquí Para convencer a nadie Está para hablar La palabra de Dios Amén No comparto Con aquellos Predicadores Que dicen En esta parte La Biblia Quiso decir La Biblia Nunca ha querido Decir nada Siempre ha dicho Lo que quiso Amén Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Eso dice Santiago Y más cortante Que toda espada Dos filos Que alcanza A partir el alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Amén Esa generación De desdeñadores Que andan por ahí Hermanos erguidos Soberbios Que no quieren Obedecer La palabra de Dios Están en peligro Tengo un amigo Pastor En Guatemala Está allá Porque fue deportado De esta nación El año pasado Llegó a la cárcel A los 18 años A la cárcel Al 100 Carman Avenue Que es la prisión Del condado Nasuhani En donde el Señor Me tiene trabajando En un programa De radio Y a través De la radio Aceptó a Cristo Como su salvador Y me envió cartas Y comenzamos Hermanos A intercambiar Y tuve la oportunidad De ir a la cárcel Y esperaba ver Un gran hombre Por lo que me hablaba En sus cartas Pero cuando llegué Hermano Voy encontrándome Un niño De 18 años Llorando Y diciéndome Hermano Toda mi familia Me ha dado la espalda Toda mi familia Nadie me ha venido A visitar Y le agradezco Que usted haya venido Y comenzó a hablarme Mi papá Es pastor Pero cuando me hablaba La palabra Yo fui renuente Nunca lo quise escuchar Y cuando iba a la iglesia Iba solo Para ponerlo En vergüenza Y le dije Entonces No te quejes Hermano Dale gracias A Dios Que ha tenido Misericordia De ti Porque no ha sido Atento A la voz de Dios La Biblia dice Si hoy eres Hoy mi voz No endurezca El corazón No endurezca El corazón Si Dios te habla Joven Atiéndelo Si no mañana Llorarás Y no llorarás Tanto por el problema Si no porque El juez Llamado conciencia Te dará Con una almagana Diciendo Si hubieras oído La voz De aquellos viejitos No estaría Donde estás ahora Alabados El Señor Si has ofendido A tu padre A tu madre Pídele perdón Humíllate Delante de Dios Antes que sea Demasiado tarde Esa gente Hermano Que simplemente Está ignorando A Dios Está en peligro Dios no puede Ser ignorado Tú puedes Ignorar Al hermano Viera Al pastor Mario Pero jamás Trates De ignorar A Dios Ni los ateos Tienen licencia De Dios Para ignorarlo Romanos 1 17 En adelante Dice Habiendo conocido A Dios No le glorificaron Ni le dieron Gracia Si no que En su soberbecieron Y su necio corazón Fue entenebrecido Por lo cual Dios los entregó A la inmundicia Para que hicieran Hechos Vergonzosos Hasta tal grado Que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Hombre con hombre Mujer con mujer Cambiaron el uso Natural de la mujer Por el Es contra la naturaleza Dando cultos A la criatura Antes que al creador Que es eterno Y bendito Por los siglos Amén Todo lo que Esta generación Está viviendo No crea usted Ese cuento Que es producto De la naturaleza No Es porque Están desobedeciendo Las palabras De Dios Ese nivel De lesbianismo De homosexualismo Que está pudriendo Esta generación No acepte jamás En su mente Y conciencia Que es producto De la naturaleza Es producto De haber ignorado A Dios Dios Ha entregado A esta generación Y se ha apoderado Un demonio De esta generación Del que no se liberarán Al menos Que vengan Aquí llorando Buscando a Dios Y arrepintiéndose ¿Cuántos creen Que Dios puede cambiar Un homosexual? ¿Cuántos creen Que Dios puede cambiar Una lesbianas? Si yo tengo Un amigo En el Perú Que 20 años Fue homosexual Y no solo Fue homosexual De palabras Se hizo hasta Sus trasplantes Correspondientes Y ahora Que ha aceptado A Cristo Ha regresado A su término Original Y está predicando El Evangelio En todo el Perú En todo Ecuador En toda Argentina Y está teniendo Enemigos En contra Pero esa es la verdad Esos son demonios Que toman al hombre Y a la mujer Que no atiende A la voz de Dios Y Dios quiere Librar a esta generación Esos demonios De pandillas Eso no es nada Común No es normal Cuando usted Cuando usted Ve a esos muchachos Usted puede ver Esos demonios En sus miradas En sus muecas En sus señas Y no trate De vencerlos Con la ley Y la policía Busque la presencia De Dios Caiga de rodillas Dígale al Señor Ten misericordia De esta generación Cuantos quisieran Ayudar al Salvador Ore por el Salvador Ore por esos jóvenes Yo he estado Hermanos Hasta tres veces Al año Últimamente Y he orado Por ellos Y lo he visto Convertirse En los estadios Tirar sus machetes Sus pistolas Tirar sus puñales Hermanos Cubrirse Sus tatuajes Llorando En la presencia De Dios Y lo he visto Después Predicando La palabra Del Señor Porque esta Generación Solo Dios Podrá tener De ella Misericordia Amado sea Dios Recuerdo En una ocasión En Santa Rosa De Lima Rodeado De muchos De estos muchachos Me sacaron Hasta la cartera Me hermanos Obligaron A salir Prácticamente Huyendo Pero allá En la entrada Del estadio Estaban los oficiales De la policía Y ahí encontraron A uno de ellos Llorando Y sabe Quien era El que llevaba Mi cartera Que Dios Lo había tratado Dios le había tocado El corazón Y le había hecho Entender Que huir No es la solución Hay que enfrentar A Dios Hay que oír La palabra De Dios Porque Dios Porque Dios Es el único Que te puede ayudar Bendito sea su nombre Las cárceles No podrán Ayudarle Las leyes No podrán Ayudarle Somos nosotros La iglesia Del Señor Orando por ellos Para que Dios Perdone Esta generación Joel capítulo 2 Verso 28 Y después de esto Yo derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros jóvenes Profetizarán Vuestros ancianos Soñarán sueños Pero sueños de Dios Si porque hay ancianos Soñando con jóvenes Amén Hay ancianos Soñando con ser rico Con ganarse la loto Sueños de Dios Amén Sueños que Dios Mostrará Cosas magníficas Cosas hermosas Secretos de Dios Revelado En sueños como Se le fue revelado A Daniel El enigma De Nabucodonosor Según el capítulo 2 Del libro Que lleva su nombre Sueños de Dios Que Dios muestre Que Dios revele Que Dios Cambie la vida De una persona A través de un sueño Pues Joel dice Que de dos y tres maneras Jehová habla al hombre Y uno de esos Es el sueño Amén Y esa es promesa De Dios Para esta generación ¿Cuándo? Cuando escuchemos La voz de Dios Así que jovencito Escucha la voz de Dios Aunque te parezca Agravoso Estás en la obligación De escuchar a Dios Termino Los crueles En su forma De hablar Terrible Miren hermanos Hay una rebeldilla Y un desenfreno En los jóvenes Modernos Para hablar Que le dicen a uno Un millón Y más de palabras En un segundo No tienen temor De Dios Para hablar Y hay joven Que me ha dicho a mí Es que yo no tengo Pelos en la lengua Lo que tú no tienes Es freno Yo no tengo hueso En la lengua Lo que no tienes Es temor En el corazón Un creyente Que quiere ver La gloria de Dios Primero Piensa Y después habla Amén En un seminario Para matrimonio Decía un pastor Aúgue los matrimonios Hay que tener cordura Para hablar Y el momento Menos indicado Para hablar Es cuando estás enojada Es cuando estás enojado Dijo un pastor Cuando tengas Una tormenta De palabras Eléctricas Desenchufla La lengua Porque es peligroso Un choque De dos fuerzas Y hay hasta violencia En el matrimonio Pero alguien Tiene que escuchar La voz de Dios Alguien tiene que Hacerse a un lado Y dejar que pase La marea Y después vendrá La bonanza Pero quienes hacen eso Los que primero Piensan para hablar Esta generación Hace todo lo contrario Dios dice que seamos Prestos para Oír Y tardos Para Ahora no hermanos Ahora ni bien Hemos oído Cuando ya estamos hablando Tenemos ese pequeño defecto Que casi a todos Nos gusta hablar Y a pocos Les gusta escuchar Cuando las tiendas Walmart Se establecieron En este país Había un hombre Que trabajaba En el departamento De quejas El departamento Más difícil Para trabajar Y trabajó 20 años En ese departamento Cuando él se retiró Por la edad Cada dos Tres meses Cambiaban El sustituto De este hombre Hasta que por último El dueño De las tiendas Decidió Llamarle A aquel Que había estado 20 años En esa silla Para pedirle El secreto ¿Cómo hacer Para que alguien Dure el tiempo Que tú duraste? ¿Y sabe Que dijo este hombre? Aprendan A escuchar Cuando una gente Llama Para poner una queja No está llamando Para que tú Te quejes Si no Para que lo escuches Amén El esposo Llega A la esposa Con una queja Y él tiene 20 listas Ella pone Una y le caen 20 O viceversa Ay tú Que venís aquí Diciendo El esposo Llega Mira ahora No me digas Nada Porque vengo Cansado Ay tú Que crees Que yo he pasado Echada todo el día No Si yo también Me fajo No hermano Tenga paciencia Piense Para que después Hable Pero esta generación Dice Hay generación Cuyos dientes Son espadas Y sus malas Cuchillos Y para que se usan Estas cosas hermano Para edificar Para fortalecer No Estas son armas De guerra Y aunque le llaman Armas blancas De blancas No tienen nada Son para destruir Y esta generación Tiene ese problema Esta generación Tiene problemas Para hablar Y lo escuchamos En los cultos Yo por ser corto En palabras Pero es porque Están hablando Ay hermano Mire Cuando llama Para el salvador No hay saldo Que le ajuste Amén Por eso Están contentos Con whatsapp Porque es gratis Ahí lo que no les aguanta Es la batería Tienen que andar Con un cable largo Conectado Tremendo ¿Por qué? Porque somos buenos Con la lengua Comiéndonos unos a otros Criticándonos unos a otros Usando hasta las redes sociales Para destruirnos A nosotros mismos Esta generación Está en peligro Está bien Que critique Dice la palabra Del Señor Pero que no se coma Su hermano Yo antes pensaba Que esas expresiones Eran de un corazón Herido Pero está que La palabra De Dios Nos comáis Unos a otros Nos consumáis Unos a otros Porque hay gente Hermano Que terrible Hay un espíritu De chismorriti En la iglesia Tremendo Ay hermano Si que no se puede Dar cuenta De algún chambre Porque le da Alergia a la lengua Por irlo a contar No se puede Callar nada No puede ver Y callar Y si va a hacer algo Ore por ese alguien Hay hermanos Que vienen de mí Y me dicen Mira hermano Julano Quiero contarle algo Fíjate Que vi esto Lo uno y lo otro Y le digo yo Ya oro La Biblia dice Si vienes A tu hermano Pecar Que dice Divulgalo En Facebook En Twitter En Instagram Divulgalo En Tango En Dólar No Dice Ora por él Ve y reúnete Con él Amonéstalo Están de tú Y él solo Y si convencieras Al pecador Para que regrese Del mal camino Ha salvado Un alma De muerte Y cubierto A multitud De pecados Pero que hacemos Ahora hermanos Un matrimonio En conflicto Anda de boca En boca En toda la iglesia De aquí para allá Y lo poquito De vida que tiene Nosotros mismos Se lo matamos Estamos en peligro De extinción Amén Tenemos problemas Y esta generación Tiene que marcar La diferencia Mire lo que dice Efesios 4 29 Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea Buena Para la necesaria Edificación Y que es una palabra Corrompida Una palabra Que va a hacer daño En el corazón De tu hermano En el corazón De tu hijo En el corazón De tu padre Hay padres Que solo porque Está airado Le llama burro A su hijo Y usted sabe Que es un burro Es un animal Que lo único Que sirve Es para carga Y mire Como es de terrible Ser burro Que en todo El cantón El piche Salalagua Los conejos El alto El roble La chotal Había un solo burro Para todos esos lugares Uno Porque además De todos Son escasos ¿Quién no sabía Que en todo El piche Salalagua Solo había un burro Que era de André Gómez Uno ¿Por qué? Porque nadie Quiere ser burro El padre El padre Que le llama burro A su hijo Le está haciendo Un gran daño Emocional Tu hijo Es un siervo De Dios Tu hijo Es una sierva De Dios Y si no es lo que Tú quieres Que sea ahora Pídele al Señor Un día lo va a hacer Pero ten paciencia No te apresures Para hablar Pídele a Dios Sabiduría Amén Nuestros hijos Necesitan De nuestra ayuda Mire lo que dice Primera de Corintios 1533 Para ir terminando No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Y que es una conversación Es una plática Que está llena de palabras Indecentes Incorrectas Incoherentes Que no van de acuerdo A la voluntad de Dios Y la palabra No erré Quiere decir No te equivoques No creas Que esas charlatanerías No van a hacer efecto En tu vida Si van a tener un efecto Y será negativo Y Dios quiere librarnos De ese castigo Amén Una persona Que te dice una mala palabra No es tu amigo Ni tu amiga Una palabra Que te escribe un texto Una amiga Que te escribe un texto En tu celular Con malas expresiones No es tu amiga Bórrala Bloquéala Te va a dañar el corazón Después esa palabra Será habitual En tu vida Y no podrás sacarla El diablo No creas tú Que entra Tumbando la puerta No Él entra de a poquito Amén Y el diablo Y el pecado Son como el chorizo ¿Cuántos saben ¿Cuántos saben Cómo es el chorizo? Uno Tras de otro Una vez Entra uno Detrás vendrá El chorizo Palabra por palabra Palabra por palabra El diablo irá metiendo Cosas en tu mente Que cuando acuerdes Ya no tendrás control De tu lengua Amén Y sabe que esto Es tan fuerte Que dice la palabra De Dios Que para que el hombre Pueda dirigir Su vida Primero Tiene que aprender A dirigir su lengua Porque aún Esas grandes Naves Enormes Que usted ve En alta mar Son dirigidas Por un pequeño Timón Y ese timón En la vida Del joven Es su lengua Aprende a callar Aprende a quedarte En silencio Oye la voz De Dios Problema En nuestra vida Es que dejamos Que el hervor Del corazón Nos caliente La lengua Dijo un predicador Cuando el corazón Se calienta La lengua Se alarga Pero En nosotros Está el control Amén Hay hábitos En nuestra vida Sencillo Yo tenía un hábito Que gracias a mi esposa Que Dios la bendiga A ella Lo pude sacar De mi vida Y esa Era esa expresión Hijo del diablo Y era común En mi vida Me golpeaba Ay hijo del diablo Y un día Y un día me dijo Mi esposa Como ministro Eso se ve bien mal En ti No te conviene Creo que le está Dando honor A Satanás Y ese no tiene Ni hijos Ese es solitario Lo único Que tiene Que es de él Es el infierno Y aquellas palabras Entraron en mi corazón Y comencé A dominar Mi lengua Tú puedes hacerlo También ¿Cuántos creen Que podemos hermano? Podemos Si empezamos hoy Pronto estaremos libres Adorando al Señor Yo no he querido Regañarlo a usted hermano No he querido Regañar a los jóvenes Ni a los hijos Ni a los padres Simplemente quiero Advertir Por la palabra de Dios Que esta generación Está en peligro Porque Ha desobedecido A Dios Pero si estamos aquí Es porque Dios Tiene un propósito En nuestra vida Póngase en pie En esta hora Quiero que hagamos Una oración Y le digamos Al Señor Que queremos Hacer la diferencia ¿Cuánto queremos Hacer la diferencia? Yo quiero marcar Diferencia en esta vida Que esta vida Sea diferente Por lo que yo puedo Aportar en esta vida Que esta gente ¡Gracias!